El de Navar, tiene dos mandos de ellos El de Navar, tiene dos mandos de ellos Ay, mi mamita, no te me meto Me tiro al suelo y se me rompe el cuero Me tiro al suelo y se me rompe el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Póngase firme que va a comenzar Póngase firme que va a comenzar Es pananquilla y el carnaval Ay, como curramba, nunca vean da igual Como curramba, nunca vean da igual Que viva el Junior y el carnaval ¡Que viva Junior! ¡Y el cantador! ¡Hay! ¡Hay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oy! ¿Y aquí qué decimos? ¡Que viva Calamardo! Ven pa' acá que vamos a bailar, ven pa' acá que vamos a gozar ¡Oye, Rourrioles! ¡Para nuestro querido alcalde Volpi! ¡Y el sin asir! ¡Oye, el sin asir! ¡Oye, Rourrioles! ¡Ojo con peruca! ¡Oye! ¡Vuelven a subir! ¡Para que se acabe la baila! ¡Oye, Rourrioles! ¡Para que se acabe la yuca! ¡Ego Rствеo siempre se va lejos! ¡Ego Rствеo siempre se va lejos! Y en carnavales, vuelve a su pueblo Nézimo al Jorge, hay los acordeones Nézimo al Jorge, hay los acordeones Y una morena llena de amores Y una morena llena de amores Ay, 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 ay Uy, 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 uy Ay, 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 ay En calabar y sus fiestas El rey de los pueblos El gran Farid Ortiz A nombre de la Alcaldía Municipal de Yesin Hazir ¡Gracias!